Crillo Después de tanto amor acumulado Hoy te siento tan distante Siento que algo está pasando Nuestra historia se está apagando Y no sabes cuánto daño Sé que me estás dejando Dime cómo diablo sucedió Y el amor que me tenías murió Te propongo mejorar Pues te juro no puedo soportar Si te vas de mí Nada diría que deje de sufrir Si te vas de mí Toda mi vida se irá atrás de ti Si te vas de mí Yo no quiero existir Y llega el sabor Crillo Sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de tanto amor acumulado Hoy te siento tan distante Siento que algo está pasando Nuestra historia se está apagando Y no sabes cuánto daño Sé que me estás dejando Dime cómo diablo sucedió Y el amor que me tenías murió Te propongo mejorar Pues te juro no puedo soportar Si te vas de mí No habría que deje de sufrir Si te vas de mí Toda mi vida se irá atrás de ti Si te vas de mí Yo no quiero existir No habría que deje de sufrir No habría que deje de sufrir No hay que deje de sufrir No habría que deje de sufrir